Aló, ¿quién molesta? Oye, maricón, chuchetumare, si quería hablar con la valesca, ven a hablar conmigo, culiao, que yo la parí y no parí ninguna puta y ninguna maraca. Estoy aquí en el departamento. Vaya a contar tu wea, chuchetumare, porque te voy a ir a sacarte la cresta, vosotros, culiao. ¿O qué me has visto bien las pandeletas, las zorras? Ahora no estoy nada, ya en copiapomo, culiao. Estoy aquí, así que pisa el terreno como choro que soy, y tení tan buenos hijos como a tratar a mi hija. Ven a verte las caras conmigo aquí, weón. Yo sí que te sé hablar, y yo te voy a saber responder, chuchetumare, cómo se le ve a los maricones culiados como vos, vaoso en la concha de tu madre. Hasta luego. Ah, no he entendido.